Señor, este pan será tu cuerpo, y este vino a tu suave. Yo precibo, oh Señor, este pan y el venido. Yo precibo, oh Señor, precibo, oh Señor, precibo de nuestros campos, y nacimos de nuestras niñas. Yo precibo, oh Señor, precibo de nuestros campos, y nacimos de nuestros campos, y nacimos de nuestros campos, y nacimos de nuestros campos. Este pan será tu cuerpo, y este vino a tu sangre. Yo precibo, oh Señor, este pan y el venido. Yo precibo, oh Señor, precibo de nuestros campos, y nacimos de nuestros campos, y nacimos de nuestros campos. Suba hasta ti, Señor, nuestras ofrendas fervorosas, y con mi interacción de Santa María Virgen, elevada al cielo, haz que nuestros corazones quieran hacia ti, inflamados en el fuego de tu amor. Porque es Cristo, nuestro Señor, por Jesucristo, nuestro Señor. Porque es Cristo, nuestro Señor. Amén. Que es Cristo, el Señor esté con ustedes. y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Signo Nuestro porque hoy ha sido elevado al cielo la Virgen Madre de Dios ante círculo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia en garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo todavía peregrina en la tierra con razón nos permitiste Señor que conociera la corrupción del sepulcro aquella que de un modo inefable dio vida en el seno y carne en su carne a su Hijo, autor de toda vida por eso, Dios a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, cantamos Santo, Santo, Santo Cristo Señor Dios del Universo Quiero descargar el cielo y la tierra de tu gloria y la tierra oh, salve del cielo oh, salve del cielo oh, salve del cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh, salve del cielo oh, salve del cielo oh, salve del cielo Santo eres el verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santificas estos dobles con la función de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan Danos de gracia en los partidos y a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabará la cena Tomó el cáliz y dándote gracia De nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque aquí es el cáliz de mi sangre Sable de la alianza nueva y eterna Que será entregado por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Amén Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre a celebrar ahora el memorial del amor y resurrección en tu Hijo Le deseamos el pan de vida y el cáliz de salvación Y le damos gracias porque nos haces digno de servir de tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo con él en la unidad Cuando nos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia y usted te da por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Pedro Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección por la claridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se duvieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así como haría la reina y madre de Dios San José su esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar los alabanzos Por Cristo, con él y en él Adiós Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Quienes a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir en todos Padre nuestro Salve el Padre Santo Amén Libra a nosotros tu reino Amén Amén Libra a nosotros tu reino Amén 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 Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy lo de las 50 de nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedenle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre con ustedes, con una reverencia, nos damos un saludo fraterno de paz. Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos, los guitos y reinas por los siglos, la paz del Señor es de siempre con ustedes, con una reverencia, nos damos un saludo fraterno de paz y que vives y reinas por los siglos de ustedes. ten piedad de vosotros, ten piedad. Cordero de Dios, equidad, equidad, donde el mundo da la paz, da la goza. Este es Cristo, el Cordero de Dios, y el Cristo del mercado del mundo. Somos dichosos, nosotros los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy un libro de piedras en tu casa, de vosotros para la maturía, nos dejamos para el Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Para los que comulgan, se van a ir acercando. Bueno, ahorita yo voy a pasar en medio del pasillo para que igual no puedan dejar libre. Y los que comulgan se van acercando a la cinta y van levantando la mano para que yo les pueda dar la comunión. Solamente comulgan.